Para ganar dinero es importante escuchar y saber de los profesionales y los mejores en el área, sin duda alguna. Por eso no te preocupes amigo universitario, pues hoy les enseñaremos todos los hábitos millonarios que necesitan para lograr libertad financiera con mucho, dinero en sus bolsillos. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Pague las tarjetas de crédito en su totalidad. Las tarjetas de crédito y otros préstamos de consumo de alto interés son tóxicos para la creación de riqueza. Asegúrese de pagar el saldo completo cada mes. Los préstamos estudiantiles, hipotecas y préstamos similares suelen tener tasas de interés mucho más bajas. Pagarlos no es una emergencia. Sin embargo, pagar estos préstamos de interés más bajo a tiempo sigue siendo importante y los pagos a tiempo construirán una buena calificación crediticia. Número 2. Crea ahorros automáticos. Págate a ti mismo primero. Inscríbase en el plan de jubilación de su empleador y aproveche al máximo cualquier beneficio de contribución equivalente, que es esencialmente dinero gratis. También es aconsejable tener un retiro automático en un fondo de emergencia, al que se puede recurrir para gastos inesperados, así como una contribución automática a una cuenta de corretaje o algo similar. Idealmente, el dinero para el fondo de emergencia y el fondo de jubilación debe retirarse de su cuenta el mismo día que recibe su cheque de pago para que ni siquiera toque sus manos. Tenga en cuenta que la cantidad recomendada para ahorrar en un fondo de emergencia depende de sus circunstancias individuales. Además, las cuentas de jubilación con ventajas impositivas vienen con reglas que dificultan el acceso a su efectivo en caso de que lo necesite repentinamente, por lo que esa cuenta no debe ser su único fondo de emergencia. Número 3. Comience a invertir ahora. Los malos mercados bursátiles. Los malos mercados bursátiles, conocidos como mercados bajistas, pueden hacer que las personas se cuestionen la sabiduría de invertir, pero históricamente no ha habido una mejor manera de hacer crecer su dinero. La magia del interés compuesto por sí sola hará crecer su dinero exponencialmente, pero necesita mucho tiempo para lograr un crecimiento significativo. Sin embargo, recuerde que, para todos excepto para los inversores profesionales, sería un error intentar el tipo de selección de acciones que multimillonarios como Warren Buffett hicieron famoso. En su lugar, abra una cuenta de corretaje en línea que le facilite aprender a invertir, crear una cartera manejable y realizar contribuciones semanales o mensuales automáticamente. Hemos clasificado a los mejores corredores en línea para principiantes para ayudarlo a comenzar. Número 4. Vigile su puntaje de crédito. Su puntaje de crédito es un número muy importante que determina la tasa de interés que se le ofrece al comprar un automóvil nuevo o refinanciar una casa. También afecta la cantidad que paga por una variedad de otros elementos esenciales, desde el seguro del automóvil hasta las primas del seguro de vida. La razón por la que los puntajes de crédito tienen tanto peso es que se considera que alguien con hábitos financieros, imprudentes es probable que sea imprudente en otras áreas de la vida, como no cuidar su salud, o incluso conducir y beber. Número 5. Negociación de bienes y servicios. Muchos estadounidenses dudan en negociar bienes y servicios porque temen que parezcan baratos. Conquista este miedo y podrías ahorrar miles cada año. Las pequeñas empresas, en particular, tienden a estar abiertas a la negociación, por lo que comprar al por mayor o posicionarse como un cliente habitual puede abrir la puerta a buenos descuentos. Número 6. Manténgase informado sobre cuestiones financieras. Revise los cambios relevantes en la ley tributaria para garantizar que todos los ajustes y deducciones se maximicen cada año. Manténgase al día. Manténgase al día con las noticias financieras y los desarrollos en el mercado de valores y no dude en ajustar su cartera de inversiones en consecuencia. El conocimiento también es la mejor defensa contra los estafadores que se aprovechan de los inversores poco, sofisticados para ganar dinero rápido. Número 7. Mantenga su propiedad. Cuidar bien la propiedad hace que todo, desde los automóviles y las cortadoras de césped hasta los zapatos y la ropa, dure más. El costo de mantenimiento es una fracción del costo de reemplazo, por lo que es una inversión que no debe perderse. Número 8. Vive por debajo de tus posibilidades. Dominar un estilo de vida frugal significa desarrollar una mentalidad centrada en vivir una buena vida con menos, y es más fácil de lo que piensa. De hecho, antes de llegar a la riqueza, muchas personas ricas desarrollaron el hábito de vivir por debajo de sus posibilidades. Este no es un desafío para adoptar un estilo de vida minimalista. Simplemente significa aprender a distinguir entre las cosas que necesita y las cosas que desea, y luego hacer pequeños ajustes que generen grandes ganancias para su salud financiera. Número 9. Obtenga un asesor financiero. Una vez que haya llegado a un punto en el que haya acumulado una cantidad decente de riqueza, ya sea activos líquidos, efectivo o cualquier cosa que se convierta fácilmente en efectivo, o activos fijos, propiedad o cualquier cosa que no se convierta fácilmente en efectivo, busque un asesor financiero para ayudarle a mantenerse en el camino correcto. Número 10. Cuida tu salud. El principio del mantenimiento adecuado también se aplica a su cuerpo, y cuidar de manera excelente su salud física también tiene un impacto positivo significativo en su salud financiera. Invertir en una buena salud no es difícil. Significa hacer visitas regulares a médicos y dentistas, y seguir los consejos de salud sobre cualquier problema que encuentre. Muchos problemas médicos se pueden ayudar o incluso prevenir, con cambios básicos en el estilo de vida, como más ejercicio y una dieta más saludable. El mantenimiento deficiente de la salud, por otro lado, tiene consecuencias negativas tanto inmediatas como a largo plazo en sus objetivos financieros. Algunas compañías tienen días de enfermedad limitados, lo que significa una pérdida de ingresos una vez que se agotan los días pagados. Número 11. Número 11. Número 11. Saben en lo que son buenos. Las personas exitosas conocen las cosas en las que son buenas y las cosas en las que son malas. Este conocimiento es uno de sus rasgos más importantes. Número 11. Creo que es crucial conocer tus fortalezas y debilidades. Número 11. Te hará mucho mejor en el manejo de las cosas. Una vez que conoces sus fortalezas y debilidades, hay varias cosas que puede hacer mejor que si no las supiera. Primero, debes concentrarte en las cosas en las que eres bueno. Tus fortalezas te permitirán ser mejor que otras personas al hacer estas cosas. Todo el mundo es bueno en cosas diferentes. Pero nadie es bueno en todo. No hay nada de malo en ello. Concéntrese en su fortaleza y aproveche al máximo sus capacidades. Una vez que conozca sus debilidades, puede trabajar para tratar de mejorarlas. Si tus defectos te están frenando, necesitas trabajar en ellos para ayudarte con tus metas. Finalmente, a veces, es mejor evitar hacer las cosas en las que no eres bueno. Una vez que conozca sus debilidades, puede delegar en otras personas que son buenas en eso. Por ejemplo, sé que nunca seré bueno diseñando cosas. Entonces, si alguna vez quiero rediseñar el blog, le pagaré a alguien bueno para que lo haga por mí. Necesitas usar las fortalezas de otras personas si quieres tener éxito. Número 12. Están educados sobre el dinero. Las personas financieramente exitosas se están educando sobre el dinero. Conocen los diferentes activos en los que pueden invertir. Conocen la inflación y el mercado de valores. Si quieres tener éxito con tus finanzas, necesitas saberlo. Necesita aprender cómo funcionan los impuestos en su país. Necesita conocer los principios bancarios de su país. Debe comprender por qué la inflación es esencial y qué puede hacer al respecto. Otra cosa esencial es que necesitas conocer el sistema de jubilación de tu país. Si no conoces esto, no podrás hacer un buen plan para tu jubilación. Finalmente, a menos que se eduque sobre el dinero, no podrá hacer planes para sus finanzas. Debe poder estimar lo que sucederá en el futuro, en promedio, por supuesto, si desea tener éxito financiero. Y una vez que sepa sobre el dinero, debe mantenerse informado sobre lo que sucede. Uno de tus hábitos debe ser educarte sobre el dinero a medida que surgen cosas nuevas. Número 13. Son inteligentes con las deudas. Las personas que tienen éxito con sus finanzas no asumen deudas incobrables. Y se aprovechan de la buena deuda para el apalancamiento. La mayoría de las personas endeudan por razones equivocadas. Comprar un automóvil costoso que no puede pagar con deudas no es una buena razón para endeudarse. Las deudas incobrables solo empeorarán su situación financiera. Debe tratar de evitar las deudas con intereses altos, como los préstamos para automóviles y especialmente las deudas de tarjetas de crédito. Una buena regla general para la deuda es, nunca debe endeudarse para comprar algo que no se aprecia con el tiempo. Por lo tanto, la responsabilidad por unas vacaciones nunca es una buena idea. Por otro lado, no todas las deudas son malas. No hay nada de malo en tener una hipoteca. Mucha gente te dirá lo contrario, pero esto es una tontería. Si tiene una hipoteca con una tasa de interés baja y tomó una casa que es razonable para sus ingresos, está bien. No dejes que la gente te diga lo contrario. Y el apalancamiento puede ser increíblemente poderoso para invertir. Es especialmente cierto con la inversión en bienes raíces, donde el apalancamiento puede ser poderoso y barato. Sin embargo, no lo lleve demasiado lejos. Necesita conocer su situación y cuánta deuda puede pagar. Y debe tener en cuenta sus deudas cuando calcule su patrimonio neto. Por lo tanto, evite las deudas incobrables y asegúrese de que puede pagar las deudas buenas. Número 14. No debería sorprender que las personas exitosas estén invirtiendo en su dinero. Necesita saber sobre la inflación y cómo combatirla. Invertir tu dinero es la mejor forma de combatir la inflación. Invertir le permitirá hacer crecer su dinero más rápido de lo que se lo come la inflación. Si solo tiene efectivo y quiere ser financieramente independiente, necesitará una enorme cantidad. Cada año perderá parte de su patrimonio neto por los retiros. Y las devoluciones no compensarán ni la inflación ni los retiros. Número 15. Hacen un seguimiento de sus gastos. Las personas financieramente exitosas hacen un seguimiento de sus gastos. Quieren saber cuánto gastan y quieren saber qué pueden hacer mejor. Ahora, es cierto que una vez que algunas personas tienen mucho éxito financiero, ya no controlan sus gastos. Si conoce sus gastos y es muy disciplinado al respecto, es posible que ya no necesite realizar un seguimiento de sus gastos. Pues ahí está, ahí lo tiene. Es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender. Así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.